Dos plantones y una movilización masiva fueron suficientes para que el gremio de taxistas de Pichincha sea escuchado por el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a quien en una reunión de más de tres horas le pidieron la regulación de las aplicaciones que brindan servicios ilegales de transporte. Además, agilizar los trámites de regularización y permiso de operación de este gremio. Le dimos al señor alcalde las peticiones que veníamos haciendo, no de ahora, sino con mucha anterioridad, por las circunstancias que estamos atravesando, ya los compañeros se hace insostenible en sí, el sustento para sus hogares realmente está complicándose cada día más. Según explica la vicealcaldesa y presidenta de la Comisión de Movilidad, Fernanda Racines, en este encuentro se llegaron a algunos acuerdos, como la entrega de adhesivos, que les permita conocer cuántos taxistas hay realmente en la capital. Tenemos la prioridad de terminarlo antes de que en el último trimestre de este año son más de 25 mil, entre 25 y 28 mil taxis. Nos han pedido cosas tal vez un poquito más priorizadas en lo que tiene que ver con una norma técnica de la distancia que hay entre una parada autorizada de los taxis y otra, actualmente es 300 metros, con la finalidad de mejorar la situación económica de la ciudadanía del taxismo. Acuerdos que son necesarios según varios ediles del Consejo Metropolitano de Quito, sin embargo afirman que no se debe ceder ante grupos que amenazan, con plantones o protestas. Me parece que este Consejo Metropolitano tiene que parar esas prácticas, posiblemente de representantes o pseudo representantes, que lamentablemente no representan al gremio. Y lo importante sería dialogar, pero sin imposiciones. Pero sí afirman que está entre sus competencias regular, al menos en el Distrito Metropolitano, el uso de las aplicaciones que actualmente son más usadas que los taxis amarillos. Y me parece que en normativa debemos evolucionar y también hay que ir hacia el tema tecnológico y digital. Lo que estamos haciendo dentro de los acuerdos es tener una reunión, una asociación de municipalidades del Ecuador con la finalidad de que se pueda tener una forma en la que los taxistas puedan incluirse dentro de estas plataformas. Mientras tanto, desde el gremio de taxistas se afirma que las reuniones con autoridades de la municipalidad iniciaron este miércoles y esperan soluciones concretas, pues dicen que la competencia desleal golpea su economía.